En lo más alto de la ciudad de Montevideo Es mediodía en la República Oriental del Uruguay Y se siente en el aire Es tiempo de radio Es tiempo de la temporada número 14 De este programa que sabe que algo Algo huele mal en Dinamarca Lo saben ellos y lo sabe usted también He aquí un refugio seguro Un lugar en el que usted pueda medirse Y salir ganando en la comparación Su consuelo de tonto a medida Su mentira cálida y piadosa A partir de este momento Y hasta las 3 de la tarde Esto es y seguirá siendo Justicia Infinita En el aire Jimena vino grunge Vino con su buzo grunge Lo cual ya es todo una demostración No, no es grunge No, es grunge porque tiene que tener Con el smile Lo tendría que tener de otra manera ¿No? El grunge no era como Con los agujeritos así Debería estar como agujereado No, no, no era que no era una sonrisa No estaba como con la lengua para el costado Claro Bueno, pero no Eso es un smile Para que sea grunge Tiene que tener la diferencia O sea Pero ¿sabes lo que pasa? Que como es de lana Por favor, dejá de exhibirte Como es de lana Y es así como eso Se agranda Es un emoticón que se agranda Tranquilizate un poco Por favor Es que le sale Le sale erotizar No, no, no No hay manera de Vos me entendiste Yo te re Ella me reentendió Ella me reentendió Y en parte me parece Que es un poco una postura Para llevar adelante este día gris En Montevideo y en el mundo Negro Un ruso que ha venido de negro Yo vine con la remera irlandesa Porque me parece que es momento de fight Yo vine con alguna que dice No sé ni qué dice Rock and roll My soul Ahí está A este loco no le importa nada Que es un lindo tema para el arranque My soul Alvin vino con una remera De una calavera Con la bandera De Gran Bretaña De Gran Bretaña Que dice Establish Establish En 1974 Pero vos no eras nacido Mijo En 1974 No, nosotros tampoco Nosotros tampoco Pero vos menos Ojo, igual Mirá que si ganaba Clinton Tampoco va a venir ganando A los Estados Unidos No, qué sorpresa Qué increíble Bueno Yo quiero decir que yo Viste que No sé Acá hubo No sé Ayer me comuniqué Con nuestro Corresponsal El Fede Bardi Le dije Che Fede Capaz que mañana Tenemos que hacer una salidita Hasta hoy de mañana No apareció Estaba Yo creo que estaba destrozado Y me puso Qué maracanazo Le dio pa'l futbolero Claro Es que esto es un Es un verdadero maracanazo La verdad que sí La verdad que sí Hay mucha tela Para cortar Pero ya estaban todas Esto es para que aprendan Del brasilerismo de Clinton Estaban todos los gorros Las remeras President Sí Estaban las remeras Las tarjetas Se había mandado a hacer ella Las tarjetas que decían Miss Hillary Clinton Ya las tenía pronto Y el Llamame Y el Clinton que decía First dama La primera dama Era él Increíble Yo quedé Ya habían elegido Cuarto Sí Sí Porque la conocen Yo voy a sacar tal cosa Tal Tal Y yo me imagino Ella Porque la mujer Si hay algo que sabe hacer Si me disculpan Esta Disgresión Para el lado del género Sí Si la mujer Tiene una capacidad De Dejar reposar El plato De la venganza Y Che Hillary Me parece que está tibio No, no, no Yo quiero que se enfríe Un poquito más Todavía se puede enfríar Bueno Che Hillary Ya pasaron 20 años La comida sigue ahí No, no Me parece que Larga un calorcito todavía Y yo ya me había hecho Toda la idea De que con LeBron James Sí Ay Lo iba a agarrar Si iba a ser un viral Le iba a llevar A Sí Iba a colocar esa bocha negra Entre sus dos muslos Sí Que yo los imagino Del color de la piel De un pollo muerto Bueno, por favor Iba a decir Sacá una selfie Morocho Sí Llamame a A este Al que estuvo en Honduras De vicepresidente Le dice Por favor Filmalo todo Y mandáselo Al 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 podrido De mi marido Junto con esto Y ya todo escrito El periodo de divorcio Todo Mandarlo a cagar De uno Tenías esa esperanza Sí, sí Yo creo que No, ella Una carta que diga Ella no quería ser presidenta Ella todo Para hacer esto Claro No renunciaba después Bueno Perdóname amor Me contagié Y abajo Qué bravo Más allá de todo esto Yo me ponía a pensar Qué terrible que vos construyas Durante años un camino de estos Y en tu tiro En el tiro En el tiro que tenés Para hacer el gol Porque acá no Es el codino En el mundial Del 94 Pero sin la posibilidad De seguir jugando Al otro día De ganar una Eurocopa Unos años después Con la calle 1 La calle 2 Después el hijo Y seguramente Va a perder con los nietos Acá es muy distinto Acá tenemos gente Que ha perdido Sí, cinco Bueno, cuatro o cinco veces Sin ganar Allá La cultura del ganador Bueno, era parte del discurso Que sostenía Donald Trump Es Yo soy un ganador Yo no pierdo Y con eso En contra de generar repulsión Que vos decís Vos, no lo aguanto más Este tipo Genera adhesiones Ese tipo de discurso Lo que pasa es que Estados Unidos Que tiene como Cien mil realidades Coexistentes Viste que en ese aspecto Es bastante Bipolar Porque por un lado Pasa eso Que vos decís Y por otro lado Hay toda una cultura Norteamericana De el perder Y levantarse Bueno, sí Que es muy fuerte En algunos lugares De Estados Unidos Entonces es como Que conviven Esas dos cosas Pero bueno A veces se manifiesta Más una que otra Sí, sí Como en ese recorrido Del héroe Que nosotros hablamos Alguna vez En Estados Unidos Se le da un valor A la derrota En ese sentido Claro, pero La cuestión es que A nivel electoral No, ahí no existe Claro, es como Que perdiste y perdiste Ya sos un derrotado Ya sos un perdedor Y además Ahora, ¿cómo cargas? Yo pensaba Obama es como Que pasaste a ser La figura más Intrascendente Del siglo XXI Porque está todo bien El primer presidente negro De Estados Unidos Para entregarle a este hombre Es como que Decís, bueno Es terrible Y esta mujer Es la que La que pierde Con Trump O sea, vos te imaginás Que si se presenta Otra vez A la A la elección demócrata Pero Yo voy Sin saber inglés Y le gano Todos los debates Porque voy a decirle Pero vos sos la que Perdiste con Trump Así Y la gente va a entender Lo que le estoy diciendo You lost Lost With Trump Motive For Close the box Close the mouth Listo Chitón No You lost Trump Y ahí todo el mundo Ganó el debate Bueno, Gonzalo Lo aplastó realmente Aplastó el debate Pero no notaron Como Lo que pasó a mí Fue como Una especie De euforia Al principio En el CNN En las cadenas Y como A medida que iban pasando El tiempo Se iban empezando A pagar Es que sabés para mí Lo que fue Yo creo que a todos Nos pasó Por un momento Estaba esa llama De A ver Acaban a empezar A aparecer los resultados Y se va a acabar Esta pavada Se acaba Esta pavada Una vez Hace 5 años Que estamos diciendo Cuando aparecen Los primeros resultados Que eran bastante esperados Predecibles Porque los primeros estados Y bueno Un poco como que Bueno Esto Y Sobre todo En el momento Que Carolina del Norte Empieza a estar en disputa Que era un Un estado Que lo tenía que tener Adentro Trump Si quería mantenerse Con vida Porque no se podía Dar el lujo De perderlo Y ahí Aquellos que Tenemos la cultura Infotainment Dijimos No lo termines Gruñeski Porque Ayer habíamos hablado Con Fede Bardiel Los estados del este Tenían una importancia Muy fuerte Claro Si en el este Más allá Que al final Terminan definiendo Los de la costa Los del centro norte Michigan Wisconsin Digamos De alguna manera Es eso donde se da la debacle Definir definió Hasta el último Sí Claro Por supuesto En el último rincón De estado Pero si ya metía Si Hillary Obtenía una Ventaja En Florida Y ganaba Carolina del norte Y ganaba Y se terminó el partido Antes de empezar Porque Entonces tuvimos Como una cosita Bueno Dejá Dale un poquito De emoción Entonces Estaba todo el mundo Como encendido Pero en un momento ¿Quién entró al estudio? ¿Hizo así? ¿Sí quién es? Hola Soy la realidad Permiso Sí Y cuando se entró a ver Que El resultado era Al momento Que Ya no era El puzzle No era El de El de Trump Sino que era El de Clinton El que tenía Varias formas De ganar la presidencia Era él Todo el tiempo Era al revés Era Bueno A ver ¿Por qué ingeniería Sacando un voto De allá Un voto De Maine Allá Diez que están viviendo En un bosque Si gusto Lo votan Da que El triunfo de Trump Estaba sostenido Sobre eso Sobre una serie De hechos Prácticamente fortuitos Que no podían pasar Se tenían que dar Una serie de cosas Que eran Muy difíciles Improbables De hecho Hablamos con Fede acá Sobre Eso Los distintos caminos Por los que se Claro Era muy difícil Podía llegar por muchos caminos Hillary Clinton Clinton era como que Muchas rutas Para la victoria De hecho Florida Por ejemplo Lo podía perder En teoría Porque no lo necesitaba Que a Trump Le tenían que fallar Muchas cosas O sea Mejor dicho Tenían que dejar De fallarle muchas cosas A Trump Para que pudiese llegar Claro Y le dejaron de fallar Todas O sea Le fusionaron todas Cuando empieza A ver si sos En un momento Empezás a escuchar Al periodista Que ya no le da Mucha bola Empieza a caer Las bolsas Empieza a caer La moneda Ya está casi cocinado Porque ya no estaba Ni en el teta Teta A ver quién Si se puede sacar Un voto O no Hoy Voy a citar A un familiar A mi hermano Concretamente Que En un análisis Profundo Sesudo ¿Verdad? Con Con referencias Bueno A grandes filósofos Sobre todo Contemporáneos Y a distintos Estudios sociopolíticos Recordaba Como el mono Burgos ¿Verdad? En oportunidad De comerse Un gol Tras otro Con Chilabert En el fútbol argentino Decía ¿Y qué querés? Si está todo el estadio Esperando con miedo Que pase algo Va a pasar Y bueno Esto es el gol De Chilabert Claro Porque Porque realmente Era algo que Todos era como Bueno Como ese coqueteo Con el miedo ¿No? Sí Que claro Que empieza Empieza a crecer Empieza a crecer Y bueno En un momento Se autocumple Y en un momento Abrí la puerta A ver si pasa A Milhouse A ver si pasa A Milhouse Si pasa A Lisa Porque si Estoy adentro De los Sims Después A mí A mí Me resulta Me resultó interesante Ver eso que vos decías De las cadenas Es cierto que la gente Tenía como una actitud ¿No? De derrota Porque también Desde ese punto de vista Era interesante Que Yo no sé Si hay muchos casos En la historia Donde esté Tan volcado La más media Salvo excepciones A un candidato Por lo general Están un poco más divididas ¿No? Pero es que Yo ayer no seguí Por ejemplo CNN en español Porque la verdad No Yo vi un poco Están destruidos Yo prefiero Si si Pero quiero decir No no La verdad me parece Que es El nivel Pese a que no entiendo Todo lo que hablan En inglés Me voy encauzando Y la verdad Las diferencias Entre CNN internacional Y CNN español Es abismal Lo que pasa Que en CNN español Si se enfocan En los Para ellos Se nota Estar hablando 20 minutos Con un tipo Que fue a votar En Arizona Y para mí no me interesa Pero bueno Entonces era como Hacen cosas Pero antitelevisivas Si Mientras vos tenés En CNN internacional Que están con la cuenta regresiva Y en el momento Que van a cerrar Dicen Bueno Vamos a cerrar Proyecciones En 10 estados Ese es el momento Que CNN español Llega una pausa Que vos decís Pero O sea Es incomprensible Pero Tenían el personaje este El vaquero este Tejano Que es Republicano Anti Anti-Trampo O sea Los republicanos Que habían ahí No lo querían Siquiera Claro Lo que pasó Con todo el partido Republicano Y bueno Eso Estamos hablando De que estamos Hablando de expresidentes Republicanos Que no lo votaron Uno que votó en blanco Y otro que votó Que votó en contra O sea Bueno A mí me pasó algo Que si hasta personal Que es Porque vos tenés una historia Con los Trump Yo si Bueno No lo quería decir No lo quería decir al aire Pero sí Familias, amigas O a las bochas Bueno Hizo mi casa En fin Pero En un momento O en casa Siempre se Cuando CNN Está feliz Claro Nosotros no Claro ¿Estás bien? Te resultó extraño Alinearte Estamos todas las mismas CNN está triste también Claro Entonces agarro y digo Qué escenario nuevo, ¿no? ¿Cómo me tocó sentir? Porque a mí me adoctrinaron Si CNN dice que sí Nosotros estamos del otro lado Nosotros tenemos que ir al otro lado Y ahora Somos aliados Me voy a TN Que también Que TN Es más cercano A ver qué TN también estaba triste No, es que es un Entonces yo digo Bueno Evidentemente Lo que ha generado este señor Es una desalancía Es una desazón general Creo Porque Ahora Yo Ahora que han pasado algunas horas ¿No? Les quiero hacer una pregunta Sí, yo me arrepiento de lo votado No, no, no Porque yo tengo la doble ciudadanía No, ¿cómo votado? ¿Cómo saco? Voté con Hice el voto anticipado Ahora un poco me arrepiento ¿Viste? Esas cosas que Y porque lo hizo para joder Porque pensó que no ganaba Pensó que no ganaba Pero la verdad Que ahora Digo bueno Porque me parece que esto tiene como dos palos Tiene un palo que tiene que ver con Con la ejecución Y lo que va a ser La gestión Como le llaman ellos El gobierno La administración La administración Ahí está La administración le dicen Y sus resultados Y sus consecuencias Entre las cuales pueden haber Este Alguna Algunos atributos Que Nos generen ciertos temores A los que vivimos Fuera de Estados Unidos Y por supuesto También a los que viven adentro Y seguramente más Pero también tiene otro Otro costado Que tiene que ver Con el análisis De 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 esto ¿No? Que Desde ahí reviste un interés De decir Bueno a ver ¿Qué es lo que pasó? Tratemos de entender este fenómeno ¿Por qué pasa eso? Desde ese lugar ¿No les parece que les acaban De servir una mesa? Que es pasivo Pero tengo un manjar acá Para empezar a Claro Para empezar a Hay mucha tela para cortar Hay mucha tela para cortar Realmente Trajeron rollos Diez contenedores de China Porque Y se mezcla una cosa Con otra Y además Y además Y a eso quería llegar Y quería ver Si ustedes Ya pueden tomar contacto Con eso Yo tengo la sensación De que hay algo No sé bien qué Pero hay algo Que va a terminar Siendo positivo Que pase esto Para la gente Me refiero ¿No? O sea no positivo Para él está claro Que hay muchos aspectos Que ya son positivos A partir de ya En el sentido de que Quizás Eh Quizás el problema Por decirlo de algún modo No sea Donald Trump Sino la gente Que entiende Que se ve representada Por un tipo Que ve el mundo De ese modo ¿No? Entonces Porque A Donald Trump Capaz que lo desactivás Electoralmente Pero lo que no vas a desactivar Son los millones de tipos Que creían que Una persona con esa visión Del mundo Tiene que estar ahí Eso no lo desactivás Electoralmente Eso lo desactivás Tratando de De quitar miedos De educar Y de acercar partes ¿No? Y ese es el desafío Más grande Ahora Eso ya está El presidente va a ser este tipo Entonces ahora Todo ese proceso De un modo u otro Va a tener que Acelerarse Claro En vez de Para un lado Para el otro En vez de grises Que te siguen manteniendo Este tipo de pensamiento Bueno Ahora lo querías Ahora lo tenés Hace un rato Hace un rato Estaba diciendo Ya hay encuestas Que igual Otro tema Que vamos a hablar En otro momento ¿Verdad? Pero ya hay encuestas De De Claro Las sensaciones de miedo Que tiene Estados Unidos Y desaprobación O sea Ya es el presidente Más improporado En la historia Bueno Esto está pasando Esto es similar A lo que pasó En el Reino Unido Con el Brexit Claro Exacto O sea Que después La gente decía Pará Pero Vamos a hacer otro Claro No Era esta Era esta La elección No hay otra elección Después Entonces siento Como que También se abre ¿No? Yo no me quiero Al extremo Hace un ratito Estaba viendo que Creo que fue Dobrich Que lo citó A Zizek Lo tiene a Zizek Diciendo que A él le parecía que Él no estaba tan seguro Que hubiese ganado El más peligroso De los dos ¿No? Bueno Ahí hay que ver Dicho así Claro Hay que hilar más fino Pero lo cierto Es que se abre Todo un panorama De análisis Muy interesante A mí me parece Que hay una cosa Hay varias cosas interesantes Primero creo que Lo peligroso Entre comillas Radica en lo impredecible Que muchas veces Cuando se habla De personas Que están por fuera De estructuras partidarias A lo largo De todo el planeta Es un estilo De política Ayer A ver En nuestro país A medida Que lo de Trump Se fue Fue tomando forma En las redes sociales Las comparaciones Con Novik Sí Por venir Un poco más Un poco más Serias Un poco menos Digamos Pero por esa cosa De ser Un empresario Outsider De un hombre Que en el caso de Novik No hay duda Que se hizo mucho más De abajo De lo que se hizo Trump ¿No? Porque Trump No se hizo de abajo No, no Trump Arrancó De 5 a 0 Arrancó Lo pusieron Faltaban 10 minutos Iban ganando 5 a 0 Y les dijeron Andá, jugá ¿Viste? Y el otro equipo Contra ese expulsado Se hablaba El caso Novik Este tipo de personajes Digamos que están por fuera De una estructura Partidaria Que dicen no tener ideología Que te pueden dar respuestas Que vos las podés Encasillar En lo más En algo de izquierda O progresistas Después te saltan Con algo Que se puede Asemejarse Directamente A una cosa De ultraderecha Cosas espantosas Entonces lo que genera Es que vos no sabés Con qué podés salir Y si Una persona Que es tan Tan móvil ¿No? Que vos no sabés Y hoy se levantó Con ganas De hacer un muro O De aprobar el aborto O De Entonces Eso genera Como cierto temor Y sumado A que el tipo Además No responde De una estructura Que eso es terrible Porque vos acá Podemos decirlo Muchas cosas Por ejemplo De nuestro sistema Pero no hay duda Que acá el tipo Que llega a ser candidato A la presidencia Dentro del partido Colorado El partido nacional El frente amplio En menor medida El nuevo espacio Porque es una organización Más pequeña Digamos Pero bueno En estos partidos Que tienen casi estructuras De El partido independiente ¿Qué dije? No, perdón El partido independiente Que tienen estructuras Casi de que De partido tradicional Vos te tenés que romper el lomo Si, si No es Hasta los 60 años De romper el lomo Militando Ir hasta el último rincón Del país Viste Estar los fines de semana Hablando para 10 tipos En la frontera Allá Viste En la última frontera Yo que sé Estás hasta los 60 años Para que te den bola De repente Igual eso es así Igual eso es así Hasta que deja de ser Lógico Porque ya en Estados Unidos Había un sistema Y a partir de hoy Es completamente diferente Sí, bueno Capaz que De ahora en más Tendrán Bicharan mejor Algo va a pasar Bicharan mejor A ver qué candidato Que candidato habilita cada partido A que se meta Eso también es información Porque hay un montón de gente Que claramente Hoy hablábamos Fuera micrófono Con el consejo Bueno Obviamente Lo más evidente Que es el descrédito En En las estructuras Burocráticas Del sistema En las estructuras Políticas En tanto institucionales O sea Que hay Que es un fenómeno Que no es norteamericano Es global O sea Hay un descrédito En eso Seguramente También tenga que ver Con las mismas razones Por las cuales Mujica es una estrella pop En el mundo Pero está bien Pero más allá de eso Que eso es como algo Bastante Evidente A mí me da la sensación De que se abre Se abre Toda una puerta Ahí que es Es muy interesante Es realmente Un estudio Que puede cambiar Muchas cosas En ese sentido Y que estaría buenísimo Que la gente Que tiene que hacerlo Que tiene el trabajo De hacerlo Para que los demás De algún modo Podamos acercarnos Yo que sé A comprender O ayudarnos A comprender mejor Lo que va ocurriendo Vayan cortando esa tela A ver ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y qué es lo que hay que hacer Además con esto? Porque Pero también el impulso es No Esto mal Bueno ya vemos que no funciona El mundo así La gente no funciona Sin esos términos Y de hecho Esto mal Esto bien No, no es así Y de hecho Vamos a ver esto ¿Vamos a ver esto sí o no? ¿Lo vamos a ver a la cara? ¿O vamos a dejar que nos explote Otra bomba más adelante Diferente? Hay una cosa Que me parece Que se dice De alguna manera O que es real ¿No? De toda La prensa Que estaba en contra ¿No? Todos los discursos Mediáticos Pero sin embargo Yo creo Que el gran El gran mérito El gran socio Que tuvo Donald Trump En arribar a la presidencia Son los medios Claro O sea En los medios Que le daban Cada vez que el loco Ganaba Una primaria En cualquier estado Discursos de hora y media Donde armaba conferencias De prensa Donde todo el tiempo Le estaban prestando atención Y todo giró Toda la elección Giró en torno a él Logró esa cosa Narcisista De gocéntrico Enfermo Que él tiene Lo logró Todo giraba en torno a él Todo era Hoy no sé Yo leí muchas cosas Por ahí La verdad De análisis Interesantes Desde Una columna De este comediante Carlin Que estaba muy buena Bueno Editores de todos lados Y unos hablaban Por ejemplo De 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 Que en el Facebook Por ejemplo Oficial De Hillary Clinton Vos mirabas Y había más fotos Y videos de Trump Que de la propia Hillary Clinton Sí Claro Yo creo que La desesperación De que se veía Y Claro Es como que vos Decís Pero escúchame Usted En un momento Yo creo que es El sentido común Que te lleva a decir Pará 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 De verdad Ustedes están pensando Votar a este tarado Pero mírenlo Mírenlo Y cada vez que ya decían Mírenlo Había un montón de gente Que se convencía Que decían Vos sabés que Pero sabés que No solamente eso Porque es cierto Que había como El foco de atención Estaba totalmente volcado Hacia él Pero era para Exponerlo Para ridiculizarlo Claro Pero a veces Tenés aquello De que no hay Publicidad mala Y publicidad buena O sea Todo es publicidad Entonces Ahí ya entrás En un terreno En el que Bueno La exposición Ya posiblemente Era algo que le sirviera A Donald Trump En ese caso Pero encima El foco De esa exposición Creo Que estaba puesto Siempre sobre La idea De Miren lo que está Diciendo esto Intentando desactivar A Donald Trump Y no entendiendo Que el gatillo No estaba Y el gatillo Estaba en la gente Que escuchaba a este tipo Decía una barbaridad Y decía Bueno mirá Está pensando como yo Entonces Cada vez que exhibían Por ejemplo Cuando Gilere lo exhibió Hablando sobre musulmanes Hablando sobre mexicanos Hablando sobre mujeres Hablando sobre lo que quisieras Porque tenías para elegir En realidad La idea era Desactivar Exponiendo eso Pero el problema Era que En el electorado Tenías un montón de gente Que se veía reflejada En eso Y es eso lo que tenés De desactivar No de Donald Trump Pero Donald Trump Mañana se cae una escalera Se muere Y el problema no desaparece Lo que desapareció Fue Donald Trump Obvio Entonces Al enfocar todo Hacia la figura De este tipo Con ese ego Que decía Gonza Y todo eso Claro Desconocés todo Lo que estás viendo No es el problema Está viendo el síntoma Nada más Entonces Todo eso El problema no es Que lo apoye el Ku Klux Klan El problema es que existe El Ku Klux Klan Exacto Ese es el problema Bueno lo está apoyando El Ku Klux Klan Pero vos estás en un país Que permitís Estos enfermos con capucha blanca Anden, campeen En un país donde No sé Llegaron Llegó a ser Un millón de tipos Porque la verdad Donald Trump Le cae Yo qué sé No sé Se toma algo en mal estado Y se muere Y no desapareció el problema Seguí teniendo el mismo problema Lo único que cambió Es que no tiene más a Donald Trump Pero después Es exactamente lo mismo Evidentemente Él Vio Tuvo una lectura De la ciudadanía Posiblemente votante Y jugó con eso Y que nosotros la vimos Él lo tiene más claro que nadie Él fue el que dijo Yo salgo Le pego cuatro tiros a uno En Broadway Y gano voto Claro por eso Porque entiende Entendió el juego Lo entendió perfecto Y entendió a quién le estaba hablando Y cómo Y por qué le estaba hablando así Cuando él dice Lo de los musulmanes Que es impactante Porque el tipo lo que dice Todo bien Yo no digo que sean todos terroristas Pero viene ahí con la cara tapada Yo no sé quiénes son Solo sé que no comparten valores conmigo Acá no quiero que entren Esa simplificación Así Tan 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 llana Y que a uno nos puede dar tanto temor Para mucha gente Es lo más razonable Se codea con la señora Elizabeth ¿Viste? Tiene razón Tiene razón Por fin alguien que dice lo que hay que decir Entonces Esa persona ¿No? Que después va Y de repente No está No tiene el ejercicio Cada cuatro años De ir a votar Y dice ¿Sabes qué? Este loco Nunca había visto algo así Para mí esto es nuevo Te voy a ir ¿Viste? Y se entra la armanija Y va y te lo vota Ese es el problema La gente que piensa Que realmente es en ese lugar Donde están las soluciones De su realidad inmediata Bueno Cuando se buscaba El voto latino Salvador Yo Muchos latinos Bajo esta especie De argumento Del no De no más Y de inmigración De muro y demás A los latinos Que pueden votar Les sirve Claro Porque no tienen más competencia En todo caso laboral ¿Vos tenés duda De que hay gente así? Obvio Yo no tengo duda Lleno De hecho Hay gente que dice ¿Pero cómo puede ser latino Y estar votando a Trump? Por eso no entenderla Así que es más Porque yo no quiero competencia Es como vas A Miami Te escuchan hablar en español Y te hablan en inglés Los cubanos Porque son republicanos Hay un grupete Sin duda Es minoritario Es cierto Pero había un grupo De latinos Llama la atención también Cuando ve gente De otras minorías Digamos Que apoya a Donald Trump Llama poderosamente La atención Pero forma parte De la condición humana También Claro Obvio Forma parte De la condición humana Eso a mí me resultó También atractivo Cuando lo trasladás Trasladás esos fenómenos A tus realidades más cercanas ¿No? Bueno Uruguay Se sintoniza Con determinada idea O determinada visión De las cosas Y pareciera que eso Lo hace tapar La existencia De las demás Uno Ahora La luz de los hechos Yo veo la campaña De Hillary Y veo las cosas que dice Y claro Hoy Seis horas más tarde Nomás Digo Pero Hillary ¿A quién carajo Le estás hablando? Vos te das cuenta Que estabas O sea ¿A quién le estás hablando De esto? Vos no te das cuenta Donde tenés que dar la pelea No es eso Y esa gente Ella te va a votar O no Pero es la otra La gente Sí Ahí hay como Hay todo un grupo de gente Mientras el otro tipo Le hablaba a quienes tenían que hablar Sí Yo creo que Hábilmente También hay un Si bien Las primarias Fueron Muy dolorosas Y muy sangrientas En ambos bandos La del Partido Demócrata Me parece que fue Muy cruda Porque además ¿Qué pasa? Arrastra Estuvo muy peleada Y había un sector Muy importante Del electorado demócrata Sobre todo el joven Que se inclinaba Por ese discurso Antisistema Que tenía Bernie Sanders Y no es casualidad Que por ejemplo En estados Donde a Bernie Sanders Le fue muy bien Ahora Hillary Clinton Los perdió Hay algo ahí De un montón de gente Yo creo que es Como que los seres humanos Tenemos como Una preocupación fundamental O un gran número De seres humanos Una preocupación fundamental Y si entendemos Que este Entiende lo que a mí me pasa Y dice algo Con afán de resolverlo Y bueno El resto de las cosas Pasan al segundo Tercer Cuarto No me importa Entonces yo creo Que acá Se mezclaron Un montón de cosas Que en ese discurso Absolutamente fragmentado Que vos decís ¿Cómo se engancha Una cosa con otra? Claro Pero le estaba hablando A quien le tenían Que hablar directamente ¿Vos le tenés miedo A los musulmanes? Yo te digo Lo que voy a hacer ¿Vos le tenés miedo A tal cosa? ¿Estás podrido De estos oligarcas De estas burocracias De Washington? Yo te digo Lo que voy a hacer Te voy a bajar Los impuestos Yo tengo plata No me interesa Estar haciendo cebo Acá como todos estos Que hace 30 años Que están acá Y claro Te tienen que poner En la cabeza De un tipo Que se rompe el lomo Laburando Que siente Que tiene que pagar Un montón de guitas De impuestos Para que Una ciudad Como Washington DC Viva De la burocracia De gente de traje Que gana miles de dólares Por ir un lado a otro Y sienten que Todo lo que hacen ahí No tiene nada que ver Con su vida Ni con sus problemas Y están podridos de eso Y este loco Que representa El anti eso también Claro Se la va de antisistema Un tipo multimillonario Que usó El sistema Hasta el hartazgo Un tipo que dijo Que no pagaba impuestos En estos días Que pagaba cero impuestos Y decía Bueno Yo lo que hago es No pagué Porque soy vivo Y vos decís Y con ese discurso En estos días Donde los Simpsons Son como una referencia inmediata Porque bueno Además de que son una referencia Ineludible De la cultura De este siglo Y de los últimos años Del siglo pasado Tiene Ha tenido el acierto De bueno De pegar las situaciones Que luego se han dado Como por ejemplo La de Imaginar un mundo En el que Donald Trump Es presidente En el caso de los Simpsons Si no tengo mal entendido Lisa Que podía ser una suerte De Hillary En algún punto Llegaba después Y se encontraba Con bueno Unas finanzas Destruidas Y demás Pero 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 más Pienso Cuando pienso en los Simpsons Pienso en En lo que ocurría Por ejemplo En el partido demócrata Sobre todo en el ala este De Estados Unidos Y uno Yo que sé Boston Y me los imagino A Bernie Sanders Y a Hillary Clinton Discutiendo con Noam Chomsky Viste Y vos Está todo divino Pero después El tipo que te va a votar Es ese que labura En un granero Claro Con el pasto en la boca Y una copeta Y escuchando Mientras vos estás en ese mundo Tu país También tiene que integrar A esa otra gente Que no entiende Algunas cosas Que se las tenés que explicar Y no se las vas a hacer entender Cortándole la cabeza A su candidato Lo único que vas a hacer Es reforzarle esa idea De que vos Estás en contra de él ¿No? Entonces ¿A qué llegamos? Y a que como todo Muchachos Esto se arregla tirando puentes No cortándolos Y acá El único que hizo Tirar puentes Hacia el molino Que más le daba agua Y fue el que ganó Sí Pero tirando puentes Sin importar Tirando boomerang Sin importar Si venía o no venía Por suerte le vino Pero entendió Claro Entendió Fue el más mío El más mío de la cuadra Ganó El no políticamente correcto Claro Claro Este Y bueno Ahí está Alguien acá Dice ¿De verdad creen que Cambia según sea El presidente? Bueno Esto siempre es muy delicado Porque el mundo Y la historia Te enseña de que A veces está bien Tener un poco de miedo Porque hay cosas que ocurren Y tienen Reacciones inmediatas Tangibles Y con resultados muy negativos Y con resultados muy negativos Para todo el mundo Pero también es cierto Que otras veces Es un miedo Que es un poco Infundado Infundado Y que bueno Y que sí cambian cosas Pero tampoco Los poderes Los poderes Ahí bien dicen Los poderes Nosotros acá Alguna vez Hay poderes Que van mucho más allá De poder político Mismo en Estados Unidos De quién es el presidente Hay tipos que están En cargos Demasiado relevantes Dentro del país Durante décadas Sí Durante décadas Y los tipos esos Probablemente Conocen mucho más Y ven de filar A los presidentes Claro Y cortan el bacalao Para el lado que quieren Todos los entretelones Las chicanas Las cuestiones Que hacen A la organización Al Estado Además de De aquellos personajes Porque A ver No seamos Tampoco ingenuos Aquellos multimillonarios O Transnacionales Que tienen intereses Gigantescos Dentro del país Por supuesto Que son Personas Que ejercen el poder De una manera Muy directa Y bueno Tienen el nombre Los famosos cabildantes Que el cabildeo Que se habla Permanentemente En Estados Unidos Que son tipo El lobby Que están instalados En Washington Que acá sí Exigiste el lobby Pero claro Nuestro país Es una cosa mucho más De lo que usas En el super Pero ahí son locos Que laburan De afilar Legisladores De afilar A tal o cual Ministro Para De alguna manera Ir volcando leyes Hacia un lado O hacia el otro Presentando intereses Por esto O por el otro Lo que la gente Lo que la gente Decía Es cierto Hilary No es Hilary Che Guevara Clinton Tampoco Pero no Porque uno Después Lo polariza De acuerdo a El rival que tiene Es como Pensar que el Barcelona Es repro Frente al Real Madrid Las cosas se relativizan Siempre En función de una referencia Por ejemplo Cuando uno piensa Usted Son tipos grandes Todos los que están Acá en este estudio Bush Bush era La imagen Del tipo Bruto Torpe Absolutamente Incultivado Y que era un peligro Para la especie Hoy Es Noam Chonky Al lado de este tipo No, no, no Claro Es un premio No, no Es un premio No, no Es un premio Sí, claro Entendés No, yo me preocuparía Más si ayer Cuando en el discurso Si salía Como el vaquero tejano Pero él bajó Y todo Se salió el personaje A mí me parece Que lo más preocupante De la situación Es realmente El hombre Que llega contra todo Cómo vos después A ese tipo Lo frenás Porque Le explicás Sí, lo van a frenar El establishment Te va acomodando Es lógico Que no te van a dejar Hacer lo que quieras No podés Pero es muy distinto Una Hillary Clinton Que le tuvo que pedir favores Hasta el que vende la pizza Porque la tipa Necesitó cada voto Entonces eso Quieras o no Te va empujando Y vos llegás Y decís Yo llegué acá Porque me ayudó este Me ayudó aquel Me ayudó Pero en este caso Este loco No Al contrario A medida que iban pasando los días No era que se le iba sumando gente Que le debía favores Era más bien Todo lo contrario Entonces Hoy día Ya ni si Hay que ver si Si realmente él responde Al partido republicano Porque él Hasta llegó a decir Por fin me libré de las cadenas Del partido Llegó casi como si fuera Un candidato independiente Sí, sí Y yo creo que Se va a comportar Medio como tal Entonces Una persona que no A ver Vos más o menos Cuando Uno podía suponer Por lo que fue La campaña Lo que fue la convención La gente que podía estar Con Hillary Clinton Acá no hay idea De quién puede ser un ministro De este tipo Puede ser uno que trabaja Un gerente Un Kentucky Fried Chicken Perfectamente Porque ¿Qué va a elegir? Con su cabeza empresarial Va a decir Bueno ¿Quién es el mejor para el trabajo? Y bueno Me parece que Fulano de tal Labura bien Lo tengo en una empresa Y más que el mejor para el trabajo Seguramente Este Las cabezas empresariales Piensan en rentabilidad Sí, bueno Eventualmente en rentabilidad Porque ser el mejor En una cosa No implica ser el mejor En otra Porque a veces Las finalidades son diferentes Claro Pero Pero bueno Y después está El otro tema Que yo la verdad No me gusta venir acá Te leí el tweet Yo les agradecí a todos Ah, bueno Las encuestas Se los agradecí Porque bueno Un poco Entiendo que en el mundo Soy como la cara ¿Verdad? Pero no quiero hacerle Ni al árbol caído Yo al sueco Lo saludo como si fuese Un día normal Tampoco me pareció ¿Qué excusa? ¿Cuál fue la excusa ahora? No, no No querían decir el voto Por vergüenza Medida de la ternura Yo creo que De las encuestadoras Yo ahí voy a salir En defensa del sueco Hay una cosa Muy positiva Y hay otra cosa Muy negativa Es claro Que entre otras cosas Bueno No sé acá Porque eran También es cierto Que son elecciones Al ser electrónica Y el recuento de votos Es mucho más Mucho más Rápido Pero es gracias A las empresas Es más difícil Introducir la carta No, no, no Es gracias a estas empresas Que se puede hacer Una proyección En el momento Que se cierran los circuitos También Ya con los resultados Vistos Lo anterior Te lo hace Bueno Está bien Lo anterior Acá Alvin Te lo hace Alvin Con lo que sabe Computadoras Alvin Ya te hace eso Lo anterior La parte Digamos En países como el nuestro Donde el recuento Es manual Y todo La situación es distinta Si no capaz Que tendríamos que esperar Cinco o seis días Para saber quién es el presidente Pero En el caso de esto La contraparte es que Todas estas empresas Funcionan esa noche Y pueden hacer todo ese laburo Porque durante meses Están siendo contratados Para ver cómo va La encuesta Y quién va primero Y quién va abajo Y ya a esta altura Es claro Que no Que no Hay algo que está fallando No le peguen No le peguen Yo en su defensa Quiero decir Que había Yo venía Yo antes de terminar Me gustaría Servirme un Gregson Que quiero decir una cosa Servirme si podés un Gregson Que Yo no sé si recuerdan Que yo ayer mencioné Sí Unas encuestas Sí Por estado De Univision Que estaban publicadas En Univision Es verdad Que mostraban una paridad Realmente Sí Compleja Sí O sea que vos mirabas Esa foto Es cierto Era la foto De Donald Trump En octava En octava A 350 kilómetros por hora Sí Agarrando una curva A 250 Y Hillary Clinton En segunda Aparecía Con todas las flechitas Para arriba Claro Que parecía que estaba Donald Trump Ya cagando aceite Que ya no tenía De dónde sacar un voto más Y ahí llegaba a empatar Y aún era Hillary Clinton Cómoda Pero Mostraba una paridad Muy Muy cercana Es cierto Que la de Pensilvania Michigan Y Wisconsin Se les pasó por el costado A casi todos Por eso Yo no quiero Yo te agradezco Sí No El Gregson Igual no es para esto No es que estés festejando Porque yo no tengo nada que festejar Yo lo vengo diciendo hace tiempo Esto Se habla de proyecciones Encuestadoras No señor Esto son Es el tarotismo De lo cuantitativo Es la mafia De una ciencia Que no existe Que nos vendieron Y que compramos Pero bueno Dicho eso Fuerte Quiero decir Quiero decir Porque hay gente que dice No insisto Se comieron la pastilla con Obama Destruyó dos países Libia y Siria Hay como todo un aspecto Que tiene que ver con los presidentes De Estados Unidos Estados Unidos es un país Que funciona mucho por imagen Tiene un relato hollywoodense Lo tenemos todos claro Después hay una realidad De los presidentes En la que Todos se parecen mucho Con sus pequeñas diferencias Pero todos tienen Conductas similares Donde se diferencian más Es en lo que hacen Fronteras adentro Y en aquellos que hacen Fronteras afuera Algunos tienen una inclinación Por unas cosas hacia afuera Otros Hay una inclinación Por algunas cosas Fronteras hacia adentro Después está todo El paquete Que envuelve eso Que es con lo que Que es lo que nosotros Es la moneda de cambio Es lo que nosotros compramos Si nos gusta esto No nos gusta el otro Si es negro Si es naranja Si es mujer Si no sé qué Eso es lo que compramos Pero después esencialmente Hay cosas que van Como decía Gonza Hay ciertos poderes Que se mantienen ahí Y que bueno Esto termina siendo En el fondo Un poco accesorio Si Pero usted no tiene La sensación De que Trump En todo momento Es si Bueno Lógicamente Sos Estados Unidos O sea Temblas un poquito Y aunque no estés mirando Para afuera Algo va a pasar afuera Pero todo Incluso la política exterior A este tipo Le importa En definitiva Por lo que le pase adentro Él quiere America Great Again Y él lo que quiere es eso A mí Yo no me imagino Que hay gente Pensando que se imagina A los robots Invadiendo el mundo No sé si usted No Yo creo que el peligro Que puede tener Es justamente La desestabilización Que generen los otros Claro Porque cuando vos Te asociás Yo creo que es eso Si vos sos Un pequeño productor Que está asociado Con un supermercado De una gran estructura Y mañana De buenas a primeras Dicen Bueno A partir de ahora La política Del supermercado nuestro Va a ser esta Y claro Vos te desarma O sea Yo creo Pero porque eso Sería peor O más violento Por ejemplo Que si me gusta Ese recurso Que tenés acá Voy a ir a poner No No Porque si me das a elegir Te digo Bueno mirá Yo creo que acá Lo que va a pasar Se está generando Como mucho miedo Porque De alguna manera En esa cosa Del liderazgo Mundial Que ejerce Estados Unidos Que busca ejercer Estados Unidos Implica Determinadas concesiones En algunos aspectos Sí Como por ejemplo Obama fue lo que dijo Nosotros no podemos Mirar en términos económicos La sociedad que tenemos Con la OTAN Esto que sirvió Que lo construimos Para parar a Hitler Nuestros aliados No es negociable Yo no les voy a decir Pará A ver vení ¿Cuánto estás gastando vos? A ver mirá Yo compré 10 misiles ¿Vos cuánto compraste? 5 no A partir del año que viene Vamos a comprar 10 y 10 Si no yo no compro más misiles ¿Por qué yo tengo que comprar Los misiles para vos? Para que apunte a Turquía Aclaro por alguien Que no lo sepa Que esto que está diciendo 11 es exactamente Lo que dice Trump Es lo que dice Trump Vamos a revisar las cuentas Claro Entonces Estados Unidos Parte del liderazgo es Yo te cuido Parte del liderazgo Es decirle a Japón Macho Después de lo que te hicimos Está todo bien Vos quedate tranquilo A vos te toca Nosotros saltamos Es así Trump dice A ver Pero escúchame ¿Por qué tenés un portaaviones Están ahí gastando plata? No, no, no Ya está Que Japón se arregle Ya son grandes Le tiramos la bomba A la 45 Le dimos tiempo Hay algunas cosas Que son absolutamente Pragmáticos Claro Va a pasar con Israel Lo mismo Israel hace cuánto Que no paga la cuota De No, no Con Israel Están muy contentos Más bien todo lo contrario Al principio Estaban muy enojados Netanyahu Salió a decir Que por suerte Se había acabado La quimera Esta Del estado palestino Sí, pero este se la va a cobrar igual No, no El proteccionismo Pero bueno Él a último momento Generó ahí como Ah, bueno Tiene como unas alianzas raras Es lo de Lo de Bazar al-Assad Por ejemplo Que dice Que vos hasta cierto punto Hay un montón de personas Que dicen Con respecto a lo que pasó en Irak Con respecto a lo que pasó en Libia Está bárbaro Capaz que Hussein Nadie está diciendo Que era buen tipo Hussein Primero que hiciste Mataste a Hussein Que era un régimen Evidentemente Era un régimen Dictatorial Era Un espanto La sonrisa de Clinton De Hillary Cuando Tenía la foto Con Gaddafi Muerto No sé que estaba festejando Porque lo que se le vino encima Después Entonces lo que dice Pero escuchame Este hombre dice A ver ¿Cuál es nuestro problema? ¿Bazar al-Assad? ¿Que él sea malo en Siria? No Si hay un montón De gente mala Que yo me llevo bien Que son de terror Filipina El de Filipina Hace siniestro Este que ganó ahora Y nosotros con Filipina Nos llevamos bien Nos estamos yendo Muy lejos de tiempo Pero otra cosa Que no quería dejar pasar Y además ahora Que tengo el Grayson conmigo Es Cómo también compramos Nuestra imagen occidental Define todo Porque No sé a ustedes ¿Qué les parece? Pero no sienten Que en el fondo Vladimir Que es una figura Que ha aparecido Sistemáticamente En estos últimos tiempos Por la suspicacia De su cercanía Con Trump Y demás Y Es un Trump Es de la misma clase De tipo exótico Lo que pasa que es más tragable Pero es No tiene el pelo De ese color Pero Es de la misma clase De tipos exóticos Salva Yo no creo que sea De la misma clase Yo creo que es 100 veces peor Lo que pasa es que nosotros No consumimos La prensa rusa A eso quería llegar No sabemos cuáles son las cosas A eso quería llegar Pero es un tipo siniestro Sí A eso quería llegar O sea Putin ha encarcelado gente Por lo que piensa Sí En Rusia Hay la libertad Digamos De expresión O sea El trato a los homosexuales O sea Lo que se decía A ver Bueno no Está todo bien Que sea puto Pero que no los enteremos nosotros O sea Por la calle Que vaya como un caballero O la señorita Como una señorita Vale la pena recordar Que La vuelta De Vladimir Putin A Rusia Yo no sé si ustedes se acuerdan Pero que en Estados Unidos Tuvo un relato De Este tipo O sea Era como un tipo Que en cierto sector Del pueblo norteamericano Generaba cierto respeto Diciendo Algo así Es lo que necesitaríamos nosotros Bueno acá está Acá está Que se junten esos nenes Señores 56 minutos Perdón Lo último Y todo esto Que te venden Porque eso también es buenísimo Cuando vos ves El trabajo El analista ¿No? Todo La importancia Cuando Bush ¿No? No contra Kerry Porque Kerry Realmente hizo el servicio militar Y él peleó en las guerras Y Bush En realidad todo el mundo sabe Que Todo de pasada Y se sacó una foto Arriba un avión Y ves este pelotudo Que no debe haber en su vida En su vida Se debe haber puesto un casco Lo más cercano Que debe haber estado A algo bélico Es haber ido al cine A verlo Donde es el patíbulo Y no importa Y no importa un carajo Toda esa historia De la foja militar Impecable También es cierto Que Obama No entraba Dentro de eso Pero el héroe El héroe de guerra La importancia De eso Todo al carajo Da todo lo mismo Es como que Vamos a estar hablando hoy Bueno Es un Alguien decía Por ahí Es el monotema ¿Verdad? Vamos Seguramente a tomar Un contacto Con Fede Bardier Desde Nueva York No pensábamos hacerlo Pero bueno Tampoco pensamos que hoy Íbamos a estar en Estados Unidos Con Donald Trump Del presidente Ahora Y cuando ya pasen 57 minutos A las 12 de media Vamos a arrancar Musicalmente el programa Del día de hoy ¿Con qué música, Alvin? Con una canción Que me imaginé Que debería sonar Por las bases de Hillary Por los bunkers A ver Ataque de pánico Bueno Pero otra vez Pero entramos Día por medio Con el Sney No, antes de ayer Sí Pará Arrancamos Pero tenía que ver Tenía que ver No, Alvin La tiraste afuera Arrancamos ante ayer Nickel Cruda realidad Bueno, está bien Nickel, cruda realidad Así suena cruda Digo, todo bien Pero vino El fotógrafo Brasilero armenio ¿Te acordás? El lunes Y arrancamos con Sney Todo tenía que ver No, está bien Pero yo entiendo Que a vos te pagues Green Day Y que ahora también te pagues Sney Pero no podemos poner todos los días Que vuelva Sato Por favor Dice Tony Mirá que duros Que son contigo Viste como un día Y claro Vienen las bienes Un día te aman Y bueno Es así la gente Vos pasen viva Presidente Trump De brujería hipócritas Bueno, nosotros En los últimos Trece años No estamos pasando mucho De brujería Sí, no, no, no Es un poco Quizás demasiado extremo Para Para el paladar De nuestra audiencia Y el propio, ¿verdad? Chari ¿Estás hoy el motero? Sí, estoy Ya tengo los trikinis Graficando algo No, no, no No iban presos O porque iban presos De las minorías Ruso Ruso A ver si Asilado en Este mensaje dice Teoría conspirativa Trump desde antemano Venía hablando Del fraude electoral demócrata ¿No sería que el fraude Lo hizo él Y acusó antes Para librarse de sospecha? Bueno, es lo que tiene La teoría conspirativa Que puede ir Es como la cartita De si esta Todavía no la misma Pero y además ¿Quién es el gobernador? Claro, es este Es Bush Republicano No, pero yo no estaba Yo no creía que era para Trump No, era anti-Trump Ah, yo creo que sí Yo dije, bueno Esto Si lo achican O sea, que la carta Estaba en mano de Hillary Por decirlo Claro Si lo aprietan Hasta el último momento Dicen, bueno, al final Pero no, salió Salió rápido Todas mis pavadas Sí Salva que polémico Que digas que algo así Como Trump es lo que se necesita En Uruguay Con un nacionalismo acérrimo Como lo hubo Bueno, no Es extraño Porque yo no dije eso Este otro dice Gonza Tenés un micrófono adelante Cuando se fundó La OTAN Hitler Ya estaba muerto No, claro Pero no se refería Especialmente a Claro Se fundó en parte Por eso, no Por decir, bueno La próxima vez Ya vamos a estar organizados Ya de antemano Vamos a ser aliados Vuelven las películas de Rambo Y los indios Vuelven a ser malos En los westerns A propósito De aliados El otro día Vi en el canal OnDirectTV Vi un capítulo Un programa Que había especial Sobre la Casa Blanca Que tiene dos o tres capítulos Y vos sabés que a mí Ahí te gusta Programas de la Casa Blanca Documentales de la Casa Blanca Hay dos que son muy buenos Uno de cuando se metieron Los coreanos Los vi los dos Veo hasta esas porquerías De la Casa Blanca Y que está muy bueno En este caso Eran documentales en serio Pero veo todo Me fascina Me fascina Me fascina Y una de las cosas Que había en este programa Y que no sabía Que me resultó muy interesante Es todo el registro Y el relato De cuando viene Churchill A Estados Unidos Y se queda Dos o tres días En la Casa Blanca Sí, porque los seteletos Bueno, viste que era un momento Bastante particular del mundo Y se queda en la Casa Blanca Y claro Churchill en ese momento La estatura que tenía Como personalidad política En el mundo Parece que el tipo Se manejaba por la Casa Blanca Como si fuese el dueño ¿No? Sí, sí, sí Le dieron toda la parte de huéspedes Era como Parece que era En pijama Que se mandaba a servir Un brandy a tal hora Un champagne a tal otra Un no sé qué Y muy, muy, muy interesante Seguramente aquellos Que quieran Pueden investigar sobre esto Porque seguro que hay Archivos fotográficos Deben haber videos También de eso Porque algunas cosas Yo vi en este programa Y deben haber montones De cosas escritas Sobre la visita de Churchill A la Casa Blanca Y su estadía ahí Que dicen que es maravillosa Digo por ser algún fanático De ambas cosas Lo puede hacer Sálvame Interesante declaración La tuya Sobre que por fin Se desacreditó La democracia Y que por estas cosas No hay que dejar Que la gente común elija Pero yo no creo Haber dicho semejante cosa O por lo menos Si lo dije Se entendió muy mal ¿No? A mí me sonó un poco Que sí No, no, no A mí me preocupa Que va a ser House of Cards Mucha gente preguntando Por House of Cards Sí, ya Yo creo que no la tienen Que hacer más Ya después de esto No, lo que tienen que hacer Es un mundo Lo opuesto, ¿no? Un tipo bien Que llega a la Casa Blanca Que gobierna con criterio Digamos House of Cards Claro, ya está Porque Mentira Alvin Era solo para agredirte Sabés que no quiero Que te vayas Y además me encanta Cuando te enojas Sos tan viril Dice Tony Está Ah, el viernes era obvio Que ganaba Hillary Hoy clavado Que ganara Trump Bueno, qué raro Bueno, sí Solo digo esto Maletín Trump Códigos Nucleares Pregunta ¿Quién es el vice? ¿Alguien se habrá molestado En entrevistarlo? Yo creo que ayer Soy el gobernador de Indiana Sí, después de las entradas De cómo ir a Canadá ¿Cómo se llama? Pence Se llama el vice Debe haber sido una De las entradas También más Tipo Che, a todo esto ¿Quién va a ser El vicepresidente de este país? Porque claro Le habían puesto Mucha menos atención Imagino yo ¿Verdad? Que al vice de Hillary Porque es el que aparecía Menos probable Pero bueno Ahora ese señor Es el vicepresidente De Estados Unidos Y Donald Trump Tiene 70 años Sí, sí Yo qué sé La naturaleza Con todo Creo que este hombre Está más Apegado al establishment Republicano Sí, claro Es como Sí, sí Un gobernador Creo que es abogado Él Sí, es de Indiana Y si tiene una carrera Digamos con el partido Republicano Claro No, no Fue de los que No se bajó del barco No De apuro Entonces bueno Lo pusieron ahí De vicepresidente Y yo creo que No lo debe poder creer Porque yo creo que Desde que lo eligieron Para esto Era un apagincendio Claro Decís vos ¿Para qué carajo Estoy haciendo esto? Me estoy quemando Al lado de este pelotudo Sí Y ahora buenas a penas Y ahora vicepresidente Es una cosa que Preséntenle este mensaje Al pollo Bueno, se lo haremos llegar Lo espero Verá cierto Y camino carrasco Para intercambiar Unas buenas Trump Hadas Luego vamos al carrito Al chorizo sandujero Bueno Todos, mucha gente Pasando Claro, lo de los Simpsons ¿No? Es como Esa imagen de Trump Bajando por la escalera mecánica Incluso el cartón Que se cae ¿Te diste cuenta de eso? No, eso no Ah, no Es impresionante Porque cuando lo ves Las dos Las dos imágenes Ese capítulo de los Simpsons Que es Vote por Trump Y eso Y él está en un centro comercial Descendiendo Una escalera mecánica En el dibujo Que creo que es del año 2000 2016 años Se le cae como esas cartulinas De bueno, aguante Se le cae a uno Y en la imagen Yo no sé si lo habrán hecho En postproducción O será real Se le cae también Se le cae Prácticamente a uno Que está en el mismo lugar Está parado En un lugar similar Es impresionante El sueco Sigue comiendo Con salva Las encuestas Son una pseudociencia Yo quiero aclarar algo No me gustaría Si estoy de acuerdo Con que yo sea la cara No tengo ningún problema De ser la cara De ir en contra De esta mafia De lo cuantitativo Pero Pero No me gustaría Que se ubicara Del otro lado A Ricardo Leiva Que él Lo que ha hecho Es con mucha valentía Y cariño Tratar de defender Bueno A quienes lo criaron Es un poco Es como la historia De Tarzán Porque él se lleva bien Con los animales En la selva Y porque se crió Entre ellos Bueno Él es el Tarzán Del mundo cuantitativo El sueco Él no tiene la culpa Él piensa que eso Es lo normal Y lo natural No le carguen Las tintas al sueco Él de a poco Está reaccionando Y él se está dando cuenta También Está tomando conciencia Así que bueno Denle tiempo Y naturalmente Ya lo vamos a recibir De este lado Del mundo Al sueco Pero no nos confronten Por favor Bueno Alguien que dice Que compara El hecho De esto De los medios Que le hicieron El caldo gordo A Trump Dándole visibilidad Es lo mismo De lo cual Se quejan Los astoristas De los medios Uruguayos Con Mujica Que le hicieron Gratis La campaña En la interna Bueno Es que ese es El problema Que tiene La cultura Del infotainment Cuando vos Empezás De alguna manera A ir atrás De lo entretenido Y bueno No estoy diciendo Que las cosas Que diga Mujica Sean comparables A la de Trump Lo que sí es cierto Que es indudable Que Mujica Es un personaje Tremendamente atractivo Es un tipo Muy seductor Una persona Que desde que empezó A salir a la palestra En los medios Todo el mundo Decía Vos este loco Se va a reventar En cualquier momento Porque estás hablando Casás el chupete Todos los días Para decir algo Te vas a terminar Descrachando Y mostró ser Que era de titanio Que dijera Lo que dijera Se le van Y capaz que en eso Incluso con exabruptos Deslices Disparates Bueno en fin Así todo En eso Quizás Se parece En alguna cosa Puede haber Ciertos puntos De contacto Con lo de Donald Trump Con disparates Muy distintos Una cosa Hay disparates Y disparates Para mí Yo no me subo A esa Creo que son Disparates Absolutamente distintos Son misiones Del mundo Completamente Claro Una cosa Es decir Que lo de la FIFA Son unos viejos putos Otra cosa Es que le voy a hacer Un muro Para separarte De otro país Hablemos en serio Me parece que No se los puede comparar Bueno Alguien nos dice Parece que Ese episodio De Trump Por la escalera Fue luego Que no es Del del 2000 Como que sería De otro episodio Bueno pero por lo pronto Antes seguro Porque ya está El episodio De los Simpsons Igual no es que sea Menos sorprendente Por la cantidad de años Me imagino a Trump Entrando al Pentágono Y preguntando Y tocando todo Diciendo ¿Para qué es este botón Y este otro? Bueno Lo de los Simpsons Es un fake No hay que creer Todo lo que se ve En internet Bueno parece que es falso Ok Alvin estás Estoy Quiero que seas Mi persona A mi persona Lo que fue Jessica Sirio Con Pompilio El expresidente Voy a dar Mi último aliento Enlazado Hoy Que fuerte Esto Pasa que se va Se pone más fuerte Todavía Y yo creo que Hasta acá está bien Alvin ¿Qué es cierto que Trump? ¿Dónde se refugió Robert De Niro? No, no sabemos Robert De Niro Bueno Yo una de las cosas que leí Era justamente El análisis De lo que De ese episodio Entre otras cosas Que decía Eso Eso que es Parte de la campaña De Hillary Clinton No habla en ningún momento De Hillary Clinton Y muestra a Robert De Niro A la altura de Donald Trump Claro Siendo un barrio bajero Un violento Porque te quiero dar Yo entiendo Que genera eso Te genera eso Y la gente despreciable Y violenta Lo que busca justamente Llevarte a su Y para ellos es muy fácil Porque uno tiene que hacer La de Kung Fu Sí Pero Desde el momento Que vos te rebajás Ahí perdés Porque te ganó Porque estás Validando su método Sí Como dice el dicho Por experiencia Y claro Si te vas a revolcar En la mierda Con un chancho Te va a ganar el chancho Porque lo hace todos los días Todas horas Y le encanta Viste Que hay de cierto Que bueno Vos que Te ofreció ser ministro del interior Salva No eso es falso Absolutamente Porque acá dicen No sé Vamos a ver Capaz que es solo uno Viva la patria Don Julio César Bueno mensaje para Julio César Primeras declaraciones de Trump Que le hacían Bueno Trump fue elegido Por los Illuminatis La votación es una pantalla Bueno No estuvo bueno Que ayer de noche Eso de las 4 am Salieras a la puerta De tu casa El grito de ahora sí Y prendir a fuego La bandera mexicana No No solamente esto es falso Sino que Yo ya he hablado Hace días justo comenté De que nunca en la vida Había tenido Había tenido un cruce Con un mexicano Que no me cayera Maravillosamente bien Dije No puedo creer Que sean todos Que me caigan todos bien Pero la verdad Es que los que yo he conocido Personalmente El 100% Si me preguntás a mí Si me tengo Que va a ser mi experiencia Y si no es el mejor país del mundo Pegan el palo Y sí Pegan el palo De gente estamos hablando México no conozco Nunca estuve Pero mexicano Si me preguntás De otro país Cualquier otro país Burkina Faso No he conocido gente Que no No los quiero poner A todos en la misma bolsa Pero he conocido gente Que no No te cayó bien No me cayó bien Con la misma He conocido gente Muy bien de Burkina Faso También Sí ¿Algún otro país Que quieran saber? Letonia Letonia Conocí una muchacha Muy simpática Muy simpática Ella No así Su hermana melliza Pero si eran tan parecidas ¿Verdad? O sea Sin embargo Un carácter Muy común Horrible Maleducada Se construyó Proposición a la hermana Totalmente Totalmente Preguntame de México ¿México? Al 100% Conozco crack Todas las personas Conozco Solo les voy a decir Algo Hacerse el loco El pichi O el raro Siempre rinde Ya lo dijo Trotsky Prefiero al maldito Al villano Al vulgar No soporto ver ganar Al chico bueno De todas maneras Sí, sí, sí Igual Yo volvería a escuchar La letra Claro No sé si está hablando No sé si Trump encaja En ese tipo de maldito En el villano En el desclasado Claro No va a desclasar Me parece que no Me parece que no Lo único rescatable Del triunfo De este déspota Será ver la imagen Arrodillada Servil y rastrera Del compañero Tabaré Ante el Mr. Danger De turno Nuevamente Bueno Viste que no hizo Declaración Tabaré Vázquez No, no Prefirió no No hacer declaración No las hizo Hillary Hasta hoy de mañana Creo que las hacía No le va a pedir Y la va a hacer Tabaré Hay unos cuantos Que hable Merkel Primero Claro Hay una orden Para estas cosas Que hable Merkel Primero Y yo después Le prometí a Hillary Que yo no iba a hablar Antes que hablar a ellos Antes que yo no me voy a adelantar Qué bravo Y es que ahora Quedaron todos en offside Lo que pasa Nadie creía que esto iba a pasar Entonces toca Pero acá en la región Yo creo que nadie Todos se volcaron Macri se volcó A favor de Hillary Bueno, acá en Uruguay También En Brasil No lo tengo claro No sé si en Brasil Pero en Chile Seguro que también O sea, todos quedaron en offside ¿Quién va a salir En Susano Juicio? No, la verdad que a mí me da igual Si es Trump Será Trump No, todo el mundo decía No, bueno Ojalá que sea Hillary Y bueno Ahora Igual no parece un tipo rencoroso Él, ¿no? No parece Él está en otra No es rencoroso No lo veo rencoroso Está en otra Está en otra Está en otra Y no nos olvidemos Que él a nosotros Uruguayos Ah, nos ve bárbaro Le gusta el Uruguay Bueno, él ha dicho que sí Sí ¿Se acuerdan que yo les mostré El video ese? Con el palo de golf Con el palo de golf Cuando estuvo de visita Qué interesante sería Hablar ahora con esa muchacha Que lo entrevistó Acá en Punta del Este Que estuvo hace muy poquito Qué increíble Toda la gente Que lo trató A lo largo de su vida Claro Hay algo que sí Que va con la cultura americana También esto, ¿no? Ah, el tipo que llega Llegás Sí Ya, sí Vos llegás Sí, Land of Opportunities Está, es cierto Él no arrancó Como la película De Michael Fox De Cartero, ¿no? De la empresa Y llegó después Pero también convengamos Que del lugar que arrancó En Estados Unidos Arranca mucha gente Sí, no todos Llegan a presidente No, no La minoría llega a presidente Sí Un puñado Son 45 45 presidentes Estuvo En la historia, sí No es changa Y este es uno Sí Porque Claro, millonario Vos decís, está Porque él dice Tengo No sé cuánto Sí, está bien No es que Es eso No es que arrancó Sí, de hecho Han tenido dos o tres millonarios Que se han cansado De intentar llegar a la Casa Blanca Y no han podido Este Y bueno Y llegó este Increíble Chiquilines Hacemos una pausa Volvemos Y tenemos más Hoy no sé cómo vamos a hacer Para que entre todos Pero bueno Lo intentaremos No sé cómo vamos a hacer No sé cómo vamos a hacer No sé cómo vamos a hacer